Deseo Deseo No puedes controlar la caja Ella te controla a ti Yo no sabía Que acabaría pasando esto Te has vuelto loca Todo es culpa tuya Deseo Hola a todos Bueno como veis hoy os traigo un nuevo videoblog De cosas de cine Para hablaros de la película 7 deseos Cuando vas a ver una peli de terror Te dejas llevar mucho por el trailer Pero a veces te puedes decepcionar Mucho, mucho, mucho Como fue mi caso con la visita La cual es la peor película que he visto Hasta la actualidad Luego te puede pasar Como me pasa también con Rings Que el trailer te lleve mucho hype Vayas a ver la película Y a ver No sea mala Pero no te acabe De convencer Vale Y luego está Otros casos Que es que vayas Que veas un trailer Que te llame algo la atención Que tampoco tengas mucho hype Por el Y que cuando salgas de ver la película Salgas emocionado Porque te ha encantado Vale ¿Cuál será el caso de 7 deseos? Al final del video lo sabré Pero bueno Vamos por partes La historia me ha recordado un poco Y ojo Esto es un poco subjetivo A varias películas Vale La primera de ellas A 16 deseos Que es una película de Disney Channel Por eso de Un adolescente Que Encuentra algo mágico Y cumple sus deseos Aunque es cierto Que la de 7 deseos Por cada deseo Que te cumple Va en la caja Esa misteriosa Pues Hay que pagar Con sangre Así que Luego también Me ha recordado un poco A destino final Vale Por el tema Los momentos de las muertes Que alguna que otra Son un poco absurdas Y Se me escapó Alguna risita En plan Esto es destino final O sea Se han copiado También Hay que decir Que me ha recordado En algún que otro aspecto A la película Arrastrame al infierno Vale Un poco más leve Más que nada Por Como acaba la película Vale Ahí lo dejo Porque más que nada Nos quiero Spoilear La trama Básicamente Bueno Trata de una chica Vale Adolescente Que sufre bullying La cual perdió a su madre Cuando era niña Porque se suicidó Y Su padre Que trabaja de Bueno Es un chatarrero Vale Encuentra una caja Misteriosa Escrita en chino Y se la regala a su hija Vale Porque es su cumpleaños Ahora ahí digo Que me recuerda Lo de 16 deseos Porque la chica De la película de Disney También era su cumple Vale Y ella bueno Lo más inocente Que Da la casualidad La casualidad O sea Esto me pareció Un poco Cogí con pinzas Da la casualidad De que está estudiando chino Vale En el instituto Y bueno pues Cuando lee la caja De que la caja Puede cumplirle Hasta 7 deseos Vale Y entonces ahí Empieza Toda la trama Es la típica Película De adolescente Vale No esperéis Una película De terror Tipo Expediente Warren Ni Yo que sé Eh No me viene ahora Ninguna a la mente La de Amityville O alguna de estas Vale No os esperéis Una gran película De terror Porque está diseñada Para los teens Vale Como las primeras De Scream La película Si tiene suspense Yo en algún momento Me llegué A asustar también Y esto es bueno Ya que es una película De terror Y también Nos metieron A la típica Escena esta Que también me recordó Mucho a Destino Final La que nos muestran A dos personajes Y no sabes Cuál de los dos Va a morir Vale Y estás con la atención De Que no muera este Que no muera este ¿Sabes? Y eso es algo Que a mi me gusta Vale No me gusta Que me lo den Todo muy masticado Pero a pesar de eso A mi el argumento Me ha gustado Es cierto Que algún que otro Protagonista De la película No me acaba De convencer Me gusta La aparición De Barb Barb La No sé como se llama La actriz Vale Pero si habéis visto Stranger Things Pues sale Barb Sale la chica esa Que el Bueno No sé Poileo de Stranger Things Por si no la habéis visto Me ha sorprendido Vale Siempre digo Que me gustan Las películas Con Final cerrado Vale Y esta Aunque parezca Que tiene final cerrado Ojo Esperaros Porque hay una mini escena Los créditos Vale Que no os pase como a mi Que yo estuve a punto De irme del cine Pero como vi Que nadie se levantaba Digo Espérate Por si hay escena Porque ya Como meten escenas Post crédito En todas las películas Uno ya tiene que ir Con precaución Así que yo os aviso Por si vais Y Me da a entender Vale Que Puede Que esta película Si llega a tener éxito Veamos una Saga Vale Estilo de estilo final Estilo screen Que al fin de cuentas Incluso Sé lo que hiciste El último verano Las Películas Teen Vale De este estilo De terror Siempre tienen secuelas O sea Y más o menos Van bien Es cierto Que Al ser De los mismos Que hicieron Annabelle Me ha sorprendido Porque a mi Annabelle Sinceramente La he intentado ver Dos o tres veces Y siempre me he quedado dormido O sea Es eso que Me gustaba el trailer Pero Algo me echaba para atrás Por el tema de Annabelle Vale ¿Cómo salí del cine? Bueno Yo salí del cine Con cara de What A Fuck Que es lo que he visto Porque realmente Me gustó Muchísimo O sea Es la opción Tres que he dicho antes Un trailer que ves Que Pinta bien Y al final La película Es más de lo que esperabas Y es lo que me ha pasado a mi O sea que Como podéis ver La super Mega Recomiendo Entonces es la típica película Que Si no la queréis ir a Ver al cine La podéis ver En una Tarde esa de lluvia Bueno Si os deja vuestro Vuestro pueblo O vuestra ciudad Y no se va la luz Porque Donde yo vivo Lluvia Se va la luz Bueno No me quiero enrollar más Para acabar Solo deciros Esa gran frase Que todos sabéis Que es Esto es lo que hay La próxima película De terror Hostia Es que Anunciaron muchas Antes de la película Y ahora no me acuerdo Una vez se llamaba Balagro Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Dale al like Y suscribiros No olvidéis De darle a la campanita Ay Ya empieza Filmax Presenta La voz de Contantino Ay Adiós